No puede ser posible que en un país que tiene tantos millones de periodistas, de escritores, de intelectuales, de académicos, de gente pensante, tenga solamente este puñado de opciones. Ya no les importa absolutamente nada. Han perdido todo el decoro que en algún momento pudieron llegar a tener porque ni siquiera se esmeran y decir a ver Héctor Aguilar Camín, cuántos hijos tienes? Por qué no envías a tu hija a que me entreviste y yo envío a tu hijo, a mi hijo a que te entreviste? No, ya les importa un cacahuate, les importa un comino y entonces viene, sale este personaje y todos están por la misma línea. El tonto de Marco Levario, Vicente, sale a hablar de la Pantera Rosa. Entonces ese tipo de cosas nos dan cuenta de que ya la desesperación derivó en algo muy triste para ellos. Están desolados, se respira en la derecha desolación y eso tiene que ver con la derrota que ya están respirando. Van a perder, Vicente, 72 horas tienen estos personajes y en esas 72 horas vamos a ver lo peor de lo peor, pero ahorita se ven sumamente aletargados.